Segundo gol de Arley Bonilla en el torneo, empieza a despertar el atacante colombiano Justamente marcando a Bonilla que terminó marcando entonces su hat-trick del partido ¡Gol! Parte de la Academia, ni más que Arley Bonilla, siete goles de goleo del campeonato Arley Bonilla, el jugador a seguir por parte de Ferretti, dos anotaciones para la Academia El colombiano viene de anotar en el triunfo de los Rodinegros vs. Universitarios Arley Bonilla, este ven... Goleador Bonilla Aquí Tenorio, van a buscar nuevamente a Bonilla, este se le entrega a Mendieta, mete el centro Y cabezazo, el guardameta dejaba el rebote, cuidado el autogol Y tercero, Bonilla con el disparo y golazo Se la van a dejar a Mosquera, puede sacar centro y desvío ¡Gol! ¡Gol! Con Luis Manuel Aquí se va a venir el cobro, se prepara Arley Bonilla ¡Gol! La visual se metió al área grande y dejaron a Bren en el camino, en el centro ¡Gol! ¡Gol! No la pitó y acá, este es buena para Bonilla Veremos si le pega esta vez Toca la pelota y ya jugaron hacia el costado donde está Mendieta Este si va a meter un centro peligroso ¡El cabezazo! ¡Gol! Aquí el Ugalde, aplique la magia ante la marca Todavía no saca el disparo, si eleve el centro ¡Gol! ¡Gol! La tiene Ugalde, metió al centro, Bonilla ¡Gol! Y este es Montiel, el chino, el trazo hacia adelante para que controle Arley Bonilla Se va a meter al área, le va a pegar ¡Gol! ¡Gol! Se tiene que apoyar con este que es Mendieta La va a colgar al área, el cabezazo ¡Gol! Bastante potencia Le pegarle el tiro libre con potencia, le pegó Bonilla Ya lo hace Busca acá a Bonilla, marca el chino Bonilla se interna ¡En el cañoneo! ¡Gol! Espinoza Llegó Bonilla La baja el chino Bonilla Vente la pierna Calderón La perdió, Bonilla la controla Se viene Bonilla Para el chino Montiel ¡Gol! Bonilla La tiene Arana Brando ¿Qué pasó a Brando? La regla se entregó para Bonilla Tiene espacio Tiene espacio Bonilla para Bonilla Si era el tercero Si el pase puede Ah, no, ya no Ahora entregó para Boncada Se ofrece por el contado Y viene el disparo Zabora Cambio de juego para Bonilla Va el disparo ¡El corte tiro! Definitivamente ha sido Lo mejor que ha tenido el equipo universitario Vean el disparo La reacción Que puede tener un jugador Mosquera Llamando el trazo hacia adelante Para que Bonilla Se acompañe con el chino Montiel Qué buen recorte El que realizó Jugó con Calero No le pertenece al Walter Ferretti Steven Cáceres Saque el centro Llegó Bonilla El que toca la pelota es el Walter Ferretti Cuidado con Montiel Van a buscar a Bonilla Dentro del área El atacante juega hacia el costado Le dice Bonilla Ahí mismo Ya se le entregaron al colombiano Se viene Bonilla En corto Buscaban al chino Le quedó a Tenorio Le puede pegar al marco Decide filtrar para Mendieta Dentro del área El conjunto de la academia Del Walter Ferretti Expulsión de Ronald López Agresión sobre Arlay Bonilla Pelota Llegó Bonilla 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 Retrasó para que venga El disparo de Ugalde Llegó el porro Pelota es Calero Ugalde Le entregaron a Bonilla Tiene para César 20 El chino Tiene para César 20 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 La ha luchado, pero Ahí está Este es Bonilla Bonilla para Bansi Bansi Tapona En dos tiempos nuevamente Bansi cayó Primera vuelta Aquí se viene el centro, el área grande, el cabezoso de Bonilla Se apoyó con Medina Llegó bien Bonilla Arley Imagínate tú La recuperación de Haider Calero Echó pelota para Bonilla A la marcación va a ir Francisco Vallecillo Va a llegar por el cuero Bonilla tiene la pelota Es muy rápido, se le escapó Francisco Vallecillo Se metió al área La tiene El ira entregó para Bansi Hernández Bonilla Arley Buena pelota para Mosquira Mosquira La número 5 Se acercaba ahí Yohander Sequeire El juvenil Buscan hacia adelante Ahí controla el Walter Ferretti Mosquera cuidado Se enredan Ahí Torregrosa Tiene que despejar la pelota Hacia adelante Y el balón lo busca Que será el chino Montiel que le pega la pelota Hay tres en la barrera No, se quitó Y ahora viene el disparo Muy alto Eugaldes con la pelota Entregó para Arley Bonilla El goleador del Ferretti Acá se va a venir el cobro Arley Bonilla El disparo Jason Mosquera Con la pelota Mosquera hacia adelante Buscando a Bonilla Balón en profundidad Para Mosquera Manda el centro Quien le va a ir Acá está la tabla A propósito Cuidado que acá se viene El conjunto del Walter Ferretti Bonilla 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 Arley Bonilla El referente ofensivo De la academia Con 11 goles En sus últimos 7 juegos Controla el zurdo Ve a sus costados A ver con quien se va a acompañar Ya entregó para el goleador Arley Bonilla Bonilla siempre con la pelota Cuidado que ya Se reacomoda Juventus Acá sacó el disparo Montiel Se va arriba Queda con 37 unidades Todo el mundo esperaba Que le pegara con potencia Y dice No Toscadita a un costado Engaña por completo Al guardameta Ya llega a 15 anotaciones Y'all Y'all